Qué buena suerte Pero te juro que no te vas a arrepentir Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Tengo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a mí Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Y no te miento cuando digo que te amo Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirla junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tu amor más infetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Nada se compara contigo Oye Nada se compara A ti A ti No tu amor más infetuoso Y porque tú eres todo para mí Nada se compara contigo Todo el mundo Lo que tú eres todo para mí Amén Así